¿Qué tal amigos de Armando Cuellar Moreno? Miren, acabo de recibir una llamada de la comunidad de Tabelojeca, comunidad del municipio de Aume, en el estado de Sinaloa. Ya ven que pues ahí la desgracia, ¿no? Y hay que recalcar que qué raro que todo ha estado pasando en septiembre. Si nos ponemos a recontar, el 11 de septiembre del año pasado, los temblores en Francia, en España, en otras comunidades que ha sucedido, ¿eh? Ha sucedido. Pero bueno, vamos a hablar de Tabelojeca, esa comunidad de Aume, del municipio de Aume, en Sinaloa. Me habla esta señora María de los Ángeles Mora, con un grito muy desesperado. No tienen que comer, literalmente. No tienen suficiente alimento, suficiente agua. Dice que está llegando el apoyo, pero no a esa comunidad que llega en las ciudades más grandes, en los municipios más grandes. Pero a esa comunidad que fue afectada también me comunica que han perdido muchas cosas. Perdieron la parte de sus muebles, pues no tienen comida, no llega el agua. Se imaginan los niños con discapacidades diferentes, con discapacidad. Imagínense lo que están sucediendo. Ella, esa persona es de una asociación. Bueno, no tengo aquí el nombre de la asociación. Sí, empezando a vivir en un nuevo amanecer. Es la asociación que también perdió todo en esa comunidad. Y me hablan, me hablaron a mí, le dieron mi número y un grito desesperado de que hagamos una recolecta de agua, que es lo que más surge que el inchur para las personas con capacidades diferentes que necesitan inchur, pediachur, la comida no perecedera. Me gustaría que nos juntáramos la comunidad de Cuauhtémoc y de la región para que llevárselas hasta esa comunidad, porque ya que dice que no llega a esa comunidad, el apoyo que necesitan esas personas. Ha estado ocurriendo muchas cosas en el mundo, pero aquí tenemos cerquitas. Ayudamos a la Ciudad de México. ¿Por qué no vamos a ayudar aquí a Sinaloa? Tendemos que ayudarlos. A ver si podemos llenar un tráiler, a ver quién me ayuda a conseguir un tráiler de camiones y llenarlo de aguas y de comida no perecedera, pañales, todo lo que no se haga malo está bienvenido para esa comunidad de Tabelojeca. Es una comunidad pequeña del municipio de Aome, en el estado de Sinaloa, amigos míos. Voy a pasarle los audios del grito desesperado que nos manda esta persona de la asociación empezando a vivir en un nuevo amanecer. Es una asociación civil de ahí, de esa comunidad de Tabelojeca. Entonces, amigos míos, pues compártanlo. Si quieren empezar a traer su arroz, un kilo de arroz, un kilo de frijol, latas, comida enlatada, aguas, muy importante, pañales, chur, pediachur, cosas para poder nutrir a las personas. No quiero ni imaginarme el horror que están viviendo. Dicen que a veces llevan burritos y están como los cuervos ahí peleándose por los burritos. Entonces, esa historia que me contó y dices, tú no puedes ser, no puede suceder. Somos muchos mexicanos los que podemos oír. Ojalá llegue este mensaje a muchas personas. Voy a pasar aquí también la dirección, abajo. Está en la 18 y Jorge Castillo, o Jorge Castillo y 18, en la Colonia Reforma. Se llama Movimiento Social San Antonio Los Arrinales, la asociación civil. Es una asociación civil totalmente de ciudadanos y nueva, que también es de bajos recursos, pero le echamos muchísimas ganas. Las muchachas que son, a mí me tienen ahí ayudándoles. Y la verdad, ayudemos para que también puedan ayudar más. Y ahí pueden traerla en la asociación. Ahí el centro de acopio va a ser ahí. Y vamos a ver si llenamos un trailer que nos lo traigan aquí. Y lo llenamos. ¿Qué les parece, amigos míos? Pues ahí van a estar pasando también los números de tarjetas. Si quieren ayudar con dinero. Muchas personas que me ayudan desde Estados Unidos, desde todo el mundo. Pues esa es una forma de poder ayudar. Y escuchen estos audios de un bonito desesperado de María de Los Ángeles Mora. De ahí de la asociación, empezando a vivir en un nuevo manasí. Imagínense. Bueno, escuchen y por favor, compartan. Es importantísimo que compartan este video. Es importantísimo que ayudemos a nuestros hermanos de Sinaloa. ¿Sale? Y pues ayudar por ayudar, como les he dicho siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!